Sácame de esta locura Con tus manos rozando mi piel Que me quites la amargur Con tus besos que saben a miel Y los días tan azules como enero Tus palabras son tan dulces que me muero Las estrellas van celosas porque quiero Entregarte el corazón Llévame contigo a un baile de sueños Deja que tu alma se enamore de la luna y en mi cielo Llévame contigo a soñar sin miedo Y que mi sangre se emborrache de emoción Porque te quiero corazón Bésame no tengas duda Y regálame un atardecer Que tu amor tiene la cura Para poder volver a nacer Y los días tan azules como enero Tus palabras son tan dulces que me muero Las estrellas van celosas porque quiero Entregarte el corazón Llévame contigo a un baile de sueños Deja que tu alma se enamore de la luna y en mi cielo Llévame contigo a soñar sin miedo Y que mi sangre se emborrache de emoción Porque te quiero corazón Porque te quiero corazón Lévame contigo a un baile de sueños Deja que tu alma se enamore de la luna y en mi cielo Llévame contigo a soñar sin miedo Y que mi sangre se emborrache de emoción Porque te quiero corazón Y que si te quiero corazón Te quiero corazón